Aprende Español con Om Nom Fútbol Tennis Golf Basketball ¡Voleibol! ¡Hasta luego! Rosado Rosado Azul Rosado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Aprendamos los colores secundarios. Este es rojo. Este es azul. Vamos a mezclarlo. ¿Qué color es este? Rojo. Y azul hace morado. Este es amarillo. Y rojo de nuevo. Vamos a mezclarlos. Amarillo y rojo... ...hacen naranja. Esto es rojo de nuevo. Y verde. Mézclalos. ¿Qué color es este? Rojo. Y verde... ...hace marrón. Blanco. Y rojo. Vamos a mezclarlos. ¿Qué color es este? Blanco y rojo. Hacen rosa. ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Blanco. ¡Buen trabajo! Uno, una manzana, dos, dos, dos. Tres, tres arándanos, cuatro, cuatro perezas, cinco, cinco peras, seis, seis plátanos. Siete, siete sandías, ocho, ocho piñas. Tres, nueve, nueve naranjas, diez, diez uvas. Tres, nueve, 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 nueve. Dos bolas rosas de helado. ¡Guau, amarillo! Mi color preferido. Una, dos, tres. Tres bolas amarillas de helado. Omnum, ¿a dónde te vas? ¡Morado! Una, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro bolas moradas de helado! ¡Ey, Omnum, mira! ¡Es tu color, el verde! Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco bolas verdes de helado! ¡Guau! ¡No parece que sea muy buena idea! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Adiós! Uno, un tiburón. Uno, dos, dos medusas. Uno, dos, tres. Tres, tres peces espada. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro estrellas de mar. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, cinco rayas. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Seis cangrejos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, siete. Siete caballitos de mar. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, siete. Ocho. Ocho peces dorados. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, siete. Ocho, nueve. Nueve tortugas. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez camarones. Aprende el tiempo con Om Nom. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Oh, guau! ¿Qué va a pasar? Creo que va a ser más calor. ¡Cuidado Om Nom! ¡Guau! ¡Guau! Verano. ¿No hace demasiado calor? Giremos la rueda otra vez y cambiemos el tiempo. ¡Aquí vamos! ¡Guau! Oh, creo que va a ser más frío. ¡Invierno! Muy bonito. Casi es tiempo de Navidad. ¡Guau! ¡Gran trabajo! Giremos la rueda otra vez. ¡Guau! En este tiempo las flores florecerán. Es tiempo de primavera. ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Om Nom! ¡Sigue! ¡Guau! ¡Mire las hojas caer! ¡Es otoño! ¡Sí! Ya hemos pasado todas las estaciones. Ahora es un tiempo mágico. ¡Bonito! ¡Guau! Es el tiempo perfecto para una buena siesta. ¡Hasta luego! Rápido. Lento. Lento. Rápido. Rápido. Lento. Lento. Rápido. Lento. Rápido. Lento. Rápido, lento. Rápido, lento. Rápido, lento. Rápido, lento. Rápido. Rápido. Rápido, lento. Rápido. 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 que ya lo tienes. ¡Ánimo! ¡Se te ha vuelto a escapar! ¡Ay! ¡Menudo golpe! Y aún así se vuelve a ir. Omnon, el bichito está debajo de la sartén. ¡Venga, corre! ¡Ey! ¿A dónde se va? Está encima del cuadro. Y ahora encima del sofá. Está debajo del espejo. ¡Cuidado que huye! Y ahora encima de la alfombra. ¿Dónde se habrá metido? ¡Uh! Resulta que ahora está debajo del cuadro. Y ahora para despedirse está encima de la mesa. ¡Hasta luego! ¡Hola, Omnon! ¿Cómo te encuentras hoy? ¡Guau! ¡Caramelos! ¿Verdad que los caramelos te hacen súper feliz? Si te gusta estar feliz aplaudirás. ¡Oh! ¡Se están moviendo! ¡Está saltando! ¡Eh! ¡Muy buen salto! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Venga, inténtalo otra vez por el otro lado! ¡Uy! ¡Venga, otra vez! ¡Pero bueno! ¡No te desanimes, Omnon! Si enfadado estás cuenta del 1 al 10. ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10! ¡Oh! Si te encuentras triste pronto pasará. No estés triste, Omnon. La esperanza es lo último que se debe de perder. ¡Oh! ¡Mira, Omnon! ¡El caramelo! ¡Al final vas a poder comer tu ansiado caramelo! ¡Bien! ¡Hasta la próxima!